Y con esto nos vamos hasta San Javier y San Vicente ¡Puro Durango! Año de 1986 al corriente Como a las 3 de la tarde los hombres se dieron muerte Los Valdes y los Rivera de luto por mala suerte Faustino Valdes el Grande y Don Lazaro Rivera Eran dos gallos jugados respetados donde quiera Con pistola en la cintura y parque en su carrillera Faustino estaba tranquilo Sentado y tomando un trago En esto llega Rivera con su pistola en la mano Sabes que estamos pendientes y aquí quedamos a mano Y con esto nos vamos hasta San José de Ramos Escobedo y Potreo de Campa ¡Puro Santa María de Loro! ¡Y arriba la sierra, primo! Valdes le dijo a Rivera Yo sé que eres muy valiente No le busques pata al pato Traigo la sangre caliente Pero tú vienes borracho Lo dejaremos pendiente Lázaro muy ofendido le tiró un balazo al pecho Faustino muy malherido sacó su pistola Un tiempo le dio un balazo en la frente Te mandó a Rivera al infierno Adiós el oro, Durango, San Javier y la Reforma Tú les también San Bernardo Aquí se acaba la historia De dos gallos muy jugados Que Dios los tenga en su gloria Cuna de hombres valientes Por ononesia de veras Vuela, vuela, palomita No te pares donde quiera Murió Faustino Valdés Y don Lázaro Rivera Voy a cantar un corrido Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez De aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copa Alquín Arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y eran los de Alacrán Los que le andaban tocando Y hay un saludo Al Copa Martín Aguilera Y nos vamos hasta Cañas Durango y la Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez contestó Arriscándose el sombrero Papá, si armé En Copa Alquín No necesito dinero A verle irse a Adelaido Hombre, vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Y ahí le usan un pato A la raza pesada En la ciénaga de Frenes Mando tocar un corrido Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirar Y echa la risa a la que no musical Y puro tamborazo a la canela Y bailele, bailele, frío Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola Su parque y sus carrilleras Gritaba el güero Rubén Gritaba con mucho esmero Ya murió el toro puntal Véngale a quitar el cuero Por el pilo de la sierra Los pilos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Durango comenzó Su carrera de bandido Y en cada golpe que daban Se hacía el desaparecido Un día en el noroeste Entre el tirso y la boquilla Se encontraban acampadas Las fuerzas de Pancho Villa Oye tú Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste esa torreo Y con esto nos vamos a tapar un cocoronado ¡Veis! 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 Esta es Francisco Villa El miedo no lo conozco ¡Veis! Que viva Pancho y Madero Y muera Pascual Orozco Vuela y vuela Palomita Parate en aquel durazno Ya terminé de cantarles el corrido de Durango Hay caballos Hay caballos muy ligeros Que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto Sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras Trae lumbre de este potrillo Apenas tenía dos años Fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria Ciento cincuenta mil verdes Y de ahí siguió su camino A Lola American Derby En dos mil ocho en septiembre Calificó allá en Ruidoso Les puso el segundo tiempo En la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista Se le complicó al jinete La sangre del quema tierras Y andaba hirviendo por dentro Fue a Japs y les ganó el derby La impendencia se trajo doscientos Ramón y María González Albrancho y a Iván sonriendo Es de mi paisano Oscar De magistral hasta Denver Y vámonos pa' Grin y Mediola Puro atardecer En Salampar cerca al paso Corrieron la de campeones De allá de los Alamitos Bajaron a los mejores De ahí venía el favorito De cien los conocedores Alejandro Medellín Montado en el quema tierras En las cuatrocientas yardas Con dos largos les ganó Dieciocho setenta y tres Un tiempo récord les dio A los dos meses el Prieto Ahí mismo en Salampar Dieciséis setenta y uno Marcó el reloj oficial En las trescientas cincuenta Puso otro tiempo mundial Allá cerca de Albuquerque Se prepara el semental Ramón, Homero y el Junior Por ahí se ven festejar Del Prieto de trece cuartas Su hazaña escrita ya está Suri con calma Me dicen el duranguense por mi sombrero de taco Me gusta ser alacrán y ya no me hace el tabaco Por eso soy malandrín, yo soy más cabrón que guapo Cuando suspiro mi amigo se me alegra la nariz Si les digo verde es verde aquí y en otro país Y para todo siempre ando más puesto que un calcetín Me voy pa' Valparaíso y a la feria de Jerez Yo conozco Zacatecas al derecho y al revés Cuando me voy pa' Durango también me tratan muy bien Otros mandan los aviones y yo les pongo las cargas Me quieren y me respetan porque siempre le echo ganas A veces me llevo surtos y me alcanza atravesadas De Santa María a Santiago hasta Bajar, Nayarit Es mía toda la sierra, traigo pro malandrín Les digo lo que hay que hacer y ellos están pa' cumplir Cuando me voy pa' Durango me gusta jalar la banda Que vengan los alacrares para empezar la parranda Que me toquen echar el cabrito también la cámar del año Oye nomás compa Entre los libros de los criminales leí la historia que hoy vivo cantando De una tragedia entre hermanos carnales que eran nativos del mero Durango Desde la infancia jamás se quisieron Nos separaban distintos destinos Pues uno fue policía de los buenos y el otro fue salteador de camino Eran Francisco y Javier Gómez y Erla Los que esta vez se enfrentaban a su bebé Y un público escondido en la sierra Los dos hermanos peleaban a muerte Cuando Javier le gritaba a su hermano Que más valía que mejor se rindiera Yo no me rindo mejor y nos matamos Que al cabo soy de tu misma manera A ver que hablo con muy tristes palabras Yo vine aquí por cumplir mis deberes Te mataré si es preciso que lo hagan Porque has vivido burlando a las leyes Pero Francisco no entiende a razones Y disparó como lo hace un valiente Y lo mató de un balazo en la frente Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Uno al otro se decía Como te ha ido carnal A mi me fue de lo lindo Hasta oro pude comprar Y me compré un R15 Por lo que pueda pasar El otro le contestaba A mi no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca Por poco me lleva el tren Con un cuerno me ladearon Casi me vieron caer Yo me pregunto señores ¿A dónde van a llegar? Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural La policía judicial Ya no encuentra ni que hacer Pues saben que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Yo me pregunto señores ¿A dónde van a llegar? Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal No presuman del dinero El mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Año 86, el mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba en Río Bravo Bonito caballo, que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Bonito caballo, que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Y ahí le va Pedro Avila, y arriba Santa María, el mundo Durango y Gala Y nos vamos hasta Corres con Cora Fue en una cantina, donde lo mataron Fue en casa Joaquina, donde lo velaron Fue en una cantina, donde lo mataron Fue en casa Joaquina, donde lo velaron Palomita blanca, piquito dorado Porque supo amar Porque supo amar